Tras los recientes asesinatos en San Miguel de Allende, asegura el alcalde que no ocultará ninguna cifra, que por el contrario reconocerán sus fallas para corregirlas, pero que lo que ha pasado en las últimas fechas es que los criminales se están matando entre ellos y que esto no es un tema que debe preocupar a los sanmiguelenses o turistas, porque esta es una ciudad segura, mencionó. Nosotros, de frente a la sociedad, de manera transparente, nunca ocultaremos ninguna cifra ni ningún acontecimiento, por muy doloroso o negro que le resulte a San Miguel de Allende, porque de lo que se trata es de reconocer donde hay fallas para que con valentía las podamos corregir. Y lo estamos haciendo, estamos trabajando con fuerza. A partir del pasado 15 de abril, somos el primer municipio del estado de Guanajuato con una verdadera policía de proximidad. En 40 distintos puntos de la cabecera municipal, tenemos establecidos patrullas, policía, que nos permite estar cerca del ciudadano, atender sus reportes con inmediatez y con eficiencia. Y por supuesto, hemos creado ya un cuerpo especializado, equipado, de inteligencia, que nos permita anticiparnos a este tipo de delitos que han sucedido en los últimos días en San Miguel de Allende, en donde los criminales entre ellos se están ejecutando. Yo lo he dicho, mi trabajo es cuidar a los ciudadanos y por supuesto perseguir a los delincuentes, pero si entre ellos se están ajustando cuentas, esto no es un tema de inseguridad o de violencia que deba de preocuparnos a los sanmiguelenses o a los turistas que nos quieren visitar. San Miguel es una ciudad segura, hoy tiene una policía limpia, la policía mejor pagada del estado de Guanajuato. Tenemos algunos problemas, sí, que estamos corrigiendo. La próxima semana tendremos una reunión privada con el secretario de Seguridad Pública del estado, con el fiscal general, con el propio secretario de gobierno del estado de Guanajuato, para que revisemos nuestros sistemas operativos, nuestros equipamientos, tecnología, para que podamos acordar de una manera más eficiente el uso de las cámaras de videovigilancia y por supuesto para que podamos ponerle ya una fecha final al equipamiento del C4 para la apertura y que esto nos permita todavía más fortalecer la protección de las familias sanmiguelenses de sus bienes, de sus empleos y de sus inversiones. Para el sistema de noticias de Teo Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó a Navarrón.